¿Cómo está la fe? La virtud, la virtud y el bien. A la zona. A la zona. Ajá, está bien. Entonces sería lo que dice Vic, ahí la cobertura. En función de... ¿Cuál sería la variable dependiente? Lo que dice es la variable dependiente. ¿Cuál sería la altura? La cobertura. ¿Qué quiere saber? La cobertura de asco en función de la zona. Sí. De la zona no. ¿Solamente esto? ¿La altitud? ¿Y por eso? ¿La densidad? Claro, vos podés poner un montón. Y vos podés poner el efecto fijo. Bueno, la altitud lo vas... Y podés también combinarlo. Por ejemplo, la altitud y la latitud. La altitud y la longitud. O todo junto. Se puede dar cualquier cosa, pero bueno. Después haces las comparaciones. Yo a esto igual lo hice, ¿no? Las comparaciones de media. Entre todos. Habría que hacer. Y también lo que te permite este modelo es... Ir a la exploración de modelos. Y te va a dar el I y el Vic. Y estas son las pruebas que tenés que hacer de... Si... Si... No, yo no sé hacer bien esto. La que sabe hacer bien es heterostesta. De él es... La peor. Ahora le pregunto igual cuando llego al trabajo. No, está pensando. Mientras tanto tengo que... Error. Vector. El tamaño del vector. No puede ser... N.A. La rutina GLS no puede estimar el modelo. Dado que el modelo solo tiene efectos fijos. Intentará estimarlo mediante la rutina LN. Papá que tenía que haber ido a un modelo lineal generalizado. John viene a un modelo lineal general y mixto. El generalizado tiene que tener excepciones de la familia, foa so, binomial, no binomial. Especialmente cuando tenés mucha cantidad de seres, como es este caso, usás binomial negativo. No, no. No está pensando. Mientras tanto tengo que hacer otra cosa. No. No. quizá lo que me pasó me pasó a Florencia y a mí estaba mal el lugar de trabajo ahora lo tenemos que resolver ¿Qué es lo que me pasó? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video